Es una bicicleta muy demandada, un concepto de bicicleta que yo quiero enseñarle porque es una bicicleta que es muy demandada. Buenas tardes bienvenidos un día más a mi canal de youtube para todos los que me conocéis mi nombre es Mario hola a todos tengo conmigo a Raúl un lunes más un lunes más ya todos los días estamos aquí todos los días aunque solo salga los lunes lunes en sin límite tu tienda de bicicletas en Cuellar estamos en sin límite para enseñar una nueva bicicleta es una bicicleta muy demandada un concepto de bicicleta que yo quiero enseñarle porque es una bicicleta que es muy demandada aquí en la tienda por lo general la gente le gusta bastante bicicleta de montaña pero sí que hay gente que dice yo quiero probar bicicleta de carretera no quieren empezar por algo muy gordo quieren hacer fondo físico sin tener que gastarse algo desproporcionado como una bicicleta bueno que su bicicleta principal sea siendo la de montaña pero para entrenar para hacer fondo pues viene muy bien nos piden bicicletas de carretera de aluminio es una realidad es así y queremos enseñar la esta bicicleta raúl marca canon de el marcado del cat óptimo modelo 4 eso es el modelo como decimos con cuadro de aluminio horquilla de carbono horquilla de fibra de carbono con un precio de 949 euros un precio que bueno ya está bien como decimos para hacer fondo al plato entrenar si es una bicicleta velocidades con un desarrollo bastante llamativo que es un 11 30 con un 50 34 delante es ideal para empezar un detalle del simano clarís es que viene con todo el cableado interno por aquí por la maneta dentro de la funda del manillar viene toda la cinta maníabilita para el cable que antes no venía así entonces ya ni antes el aspecto de bici un poquito mejor si antes salía el cable por el manillar por delante y quedaba bueno tan llamativo que no le hacía tan atractivo en este caso bueno queda bastante bien y luego los cables les meten goles casi todos salvo uno pero los del cambio si van por dentro les meten por dentro del cuadro un color un gris metalizado brillante que tiene un toque un toque retro y a la vez actual desde luego para no pasa desapercibida es el bonito está muy chulo cinta de manillas negra perfectamente puesta periféricos evidentemente de aluminio de la marca canondale ruedas de montaje con 24 rayos en la parte delantera con bujes fórmula y 28 en la trasera vale llantas de freno de zapata como se puede ver con un poquito de perfil vale son los rs 3.0 mediante de montaje acorde al precio de la bicicleta está bien pasa pasa en el aprobado perfectamente detalle de los tres agujeros del porta bidón para si quieres poner un vídeo muy grande o si quieres poner dos porta bidones poderle poner en varias posiciones eso cada vez van los mismos las bicis en este tipo de gama de bicicleta no venía así y ahora cada vez lo vemos más las bicicletas de montaña sí que es verdad que vienen bueno pues los tres tornillos para ver en qué posición se quiere poner el el porta bidón del tubo diagonal en montaña suele venir ya fijo en este caso sí que te deja elegir cubiertas de 25 milímetros de ancho una cubierta que muchísima gente yo creo que muy conocidas y se utiliza bastante bueno no lo hemos dicho pero bielas fs a una marca que hemos dicho el desarrollo pero la marca no una marca bastante conocida la bicicleta en este caso talla 51 se podría asimilar a una talla más o menos m en montaña y una m cortita un pelín más pequeña no llega a ser una s pero sí bueno una m es una m no muy generosa vamos para alguien de 11 70 más o menos 72 73 por ahí sí estaría bien queríamos mostrarla como decimos porque este tipo de bicicleta así que es verdad es cierto que la gente lo demanda para hacer fondo gente que sale en montaña y quiere hacer fondo sin tener que hacerlo con la de con la bicicleta propia de montaña y nos las demandan bastante en este caso esta bicicleta está disponible al menos en el momento de la grabación del vídeo decimos luego cuando se publica el vídeo es posible que la gente que nos llama viene a verla y la bicicleta a veces estaría la bicicleta en ocasiones ha volado esperamos que os haya gustado esta bicicleta de la marca Cannondale modelo cat óptimo 4 no sé si tenéis alguna duda sobre ella no la podéis poner ponemos el peso aquí en pantalla según terminamos el vídeo tal cual se la ve la pesamos vamos a pesando y nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto no dejad un like que se suscriban o que vengan a vernos por la tienda cuando queráis hasta luego saludos y y y